El Conflicto de Goku Quizá la orden, quizá atacar a su hermano como muchos de ustedes dicen Pero Goku y Vegeta simplemente están expectantes al ver que va a hacer este poderoso guerrero El cual se pone frente a ellos y estos no tienen más que esperar el ataque de su enemigo En eso, Gas abre rápidamente los ojos y este lanza un pulso de energía, un pulso de ki Algo por el estilo, que hace que Goku y Vegeta se sientan muy pero que muy débiles y cansados Vegeta dice que no se puede mover y Goku dice que siente como si sus energías estuvieran yendo poco a poco A la vez que se siente muy pesado, según las traducciones provisionales Al ver esto, Gas sonríe con la típica sonrisa de que está dominando el combate o de que los va a hacer papilla Vegeta bastante molesto dice que ese bastardo lo que está haciendo es que quiere jugar con ellos Mientras a la vez los hace sufrir y vemos como Elec le da la orden a Gas de que acabe con ellos Pero rápidamente un Granola bastante lastimado pero aún con energías llega hacia donde está Elec gritando su nombre Esto sorprende al líder de los Heeta y a la vez Gas se da cuenta pero Granola ya está demasiado cerca de su hermano Este le dice que va a acabar con él por todo lo que le causó pero vemos como Gas levanta sus dos dedos Y apunta hacia su hermano el cual desaparece como si hubiera usado la teletransportación Y Granola falla totalmente su golpe Después Gas apunta sus dedos hacia otro lado del terreno y ahí es donde aparece su hermano Quizá esto es que Gas pueda teletransportar a voluntad a los objetos o personas que él apunte O será que es otro tipo de técnica de manipulación de la materia La verdad es que estamos viendo que Gas acaba de tener una bufeada terrible como les decía yo en los videos anteriores Donde tratábamos lo que posiblemente podía suceder en este capítulo número 81 Y bien, yo no mentía, Gas está demasiado fumado y lo acaban de ver con esta técnica que acaba de demostrar Y con lo que le acaba de hacer a Goku y a Vegeta al inicio de debilitarlos o paralizarlos Granola se queda sorprendido al ver como Elec fue teletransportado de un lugar a otro demasiado fácil Y este se molesta Goku y Vegeta se sorprenden por lo visto y elevan su mirada al aire En lo que Elec dice que al parecer su hermano tiene poderes que nunca había desarrollado Pero quizá debió haber sido por el deseo Aún así Granola quiere continuar su ataque Pero Elec está bastante confiado en que su hermano lo va a proteger y no tiene nada que temer Granola comienza a cargar un ataque en la punta de sus dedos de ambas manos Y este le dice que no va a permitir que siga con vida Según las traducciones provisionales, lo vuelvo a decir A la vez que sigue cargando su ataque y este lo apunta Elec le sigue diciendo un par de cosas que para esto la verdad es que no tenemos traducción Pero según lo que aparece por las viñetas es que Elec lo está retando Pero rápidamente aparece Gas quien le patea ambos brazos a Granola Y según por lo que vemos aquí, se los acaba de romper Pues esa flexibilidad en los brazos no es normal Y esta es la última página que tenemos de las 6 que sacaron en el sitio oficial de Dragon Ball Y como vemos chicos, lo que les decía Gas está completamente fumado Este puede paralizar a sus enemigos o al parecer debilitarlos Puede teletransportar objetos o personas a su voluntad hacia donde él apunte O al parecer hacia donde él quiera Y obviamente su poder y velocidad está increíblemente aumentada Pues recordemos que este Gas tiene todo el poder que había demostrado el Berserker anterior Pero está totalmente controlado Incluso podría decir que es aún más fuerte Por lo que aquí entra en juego las teorías que habíamos comentado Como rayos van a ser Goku y Vegeta para pelear con estos sujetos Si Granola se acaba de quedar inhabilitado Pues ya no puede usar sus brazos Y obviamente no van a dejar que Monite se acerque a ayudarle Pues aún siguen vivos y en el terreno Oil y Maki Entonces, ¿qué es lo que pueda pasar? Aquí es donde ya está contra la espada y la pared nuestros protagonistas Y también Granola Pues supongo que después de esta rotura de brazos Gas no va a ser lo único que le haga al Cereciano Por lo que después le sigue una paliza y dejarlo fuera de combate A menos de que por ahí hay una semilla o algún otro objeto Pero no tenemos idea de qué pueda pasar Hemos teorizado de que pueda aparecer la fusión Pero si Granola era quien le iba a conseguir tiempo a Goku y a Vegeta No vemos de qué forma lo vayan a hacer estos en este momento Pues no hay cabida a ningún hueco de tiempo Pues están rodeados por los Gita Granola acaba de quedar inhabilitado Y no hay más para dónde hacerse ¿Será en este punto que entran en juego las teorías sumadas de que llega Broly? O llega Freezer Me gustaría saber qué es lo que ustedes creen que pueda pasar en este momento Porque la fácil es decir Si, se van a fusionar Ok, pero ¿qué momento van a tener el tiempo? El tiempo no lo tienen Y para fusionarse un minuto no necesitan Puesto que necesitan llegar a un lugar en el que no los vayan a atacar Obviamente tomar su distancia Hacer los pasos Y crear la fusión Y no es algo que vaya a salir totalmente rápido Y perfecto a la primera Así que en este momento Al menos yo me acabo de quedar sin predicciones Para lo que pueda pasar Pues si Granola era quien les podía comprar tiempo Ya no puede hacerlo Y Monite Al parecer también puede que en este capítulo vaya a sucumbir Pues él es que está cerca Y ya vimos cómo no titubeó en llevarse la madre de Granola Entonces En este momento No hay absolutamente nada En este momento va a llegar el plot twist del que habló Toyotaro Pues Pues no queda de otra Aquí tiene que haber un plot twist sí o sí forzado Porque ya no hay más Solamente lo único que pido y espero Es que dicho plot twist No sea algo fumado No sea algo sacado de la manga Pero está bien Sé que es Dragon Ball Y a veces se le salen ese tipo de cosas Aún así Ustedes tienen otra predicción U otra cosa que pueda pasar Además de que aparezca Gogeta Porque ya Gogeta se ve bastante difícil Porque Granola ya no les puede comprar tiempo Y dudo que Monite les pueda comprar el tiempo suficiente Como para dejar que Gas y los demás Jita Dejen a Goju y Vegeta fusionarse O algo por el estilo Puesto que saben que son ambos Saiyajin bastante poderosos Y deben de tener sus técnicas y cositas bajo la manga Si bien estos no saben de la técnica de fusión O quiero creer que no saben de la técnica de fusión Porque no lo vieron en la base de datos del Android 17.3 Estos también pudieron haberle preguntado a Zuno Qué es lo que tendrían esos Saiyajin bajo la manga O qué podrían hacer al momento de que su hermano esté peleando con ellos Obviamente para conocer Qué es lo que puede llegar a ser su rival Aún así Aún así esto es todo lo que tenemos Sobre el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball El cual va a salir el 20 de este mes Y obviamente ustedes y yo vamos a poder verlo en directo Y reaccionar todos juntos A la vez de que platicamos nuestras teorías Y pues ya saben todo lo que hacemos en esos directos Así que allá nos vemos Y sin más chicos Muchísimas gracias por ver este video No olvides ver los nuevos que hemos subido en este canal Que han sido bastantes Y muy variados Y seguro que vas a ver algo que te va a gustar Así que sin más Muchísimas gracias de nuevo por ver este video Yo soy su amigo Mexi Pueden seguirme en mis redes sociales si así lo desean Los líneos tienen acá abajo en la descripción Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!